Y desde el Valle de Arán, en Lleida, nos ha llegado una imagen curiosa. Se aprecia mal, pero es una pareja de osos, de osos pardos, probablemente de los ejemplares eslovacos que Francia liberó hace una década. Es la primera vez que los vemos así, en libertad. Las imágenes las han grabado los guardas de medio ambiente que habitualmente controlan los movimientos de estos animales que forman parte de un proyecto de reintroducción del oso pardo. Los ganaderos no los ven con tan buenos ojos porque temen que puedan atacar a sus rebaños, pero ahí los tienen.